Dios, ahora me ha tardado un montón de entrar en el juego, tío. La puerta está bloqueada, ok. Está bien que me haya encerrado en la habitación del barco. ¿Qué es este lugar? ¿Dónde estoy? Nuestro amigo. Morí a tu madre a manos de intrigantes que ansiaban tu imperio. Luego fuiste a rescatar a un asesino enmascarado. Creía que ahí acababan las emociones. Pero de la isla y el idú que solo son la gota que colma el vaso, ¿a cuántos de tus propios súbditos te atreverás a matar? ¿Y a dónde estás dispuesta a llegar? Pues jima, compañero. ¿Qué tal? Este es el momento en el que él cambió. Ahora te toca a ti, Emily. Aceptar la marca del forastero. Rechazado. Modo sin poderes. Toma ya. Kojima está bien. Otro Kojima está por todo, ¿eh? Una ballena volando es siempre símbolo de Kojima. Todas las historias son ciertas. Vale. Uy. Ey. 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 Está guapo, ¿eh? Es la madre, ¿no? Ha pasado tanto. Y has vivido tanto. Creo que es la madre. Aunque sea un eco de mí misma, me alegra saber que estás ahí. Madre, estás aquí, pero no estás. En mi mano, pero en otra parte. Solo mi última esencia. Contigo por un tiempo. Ojalá pudiera recorrer todo este gran camino para darte un abrazo. No, que ellos toquen rojos y negros. Milón y maldición. Invócame en tu mano. Y te guiaré cuando pueda. Invócame en tu mano. Es el corazón para encontrar runas y talismanes. Vale, esto ya estaba, tío. Esto ya estaba. Como era, que la tía más o no sé qué cojones, ¿no? Aquí no hay estrellas en el cielo. Ni siquiera hay cielo. ¿Quién es Delilah en realidad? ¿Cómo ha...? No entiendo nada. Así, así era. Vale. De la isla de Goyo a un hombre por un par de zapatos y pintó en los retratos más hermosos de la época todo el mismo año. Supervivencia y ambición, arte y magia. Con una astucia que vuelve a donador a quien la rodea. Todo esto es lo que viste en Dangle Tower. De la isla actual a coplazo. Y ahora es emperatriz. Pero te contaré un secreto. Respira mucho más que eso. Cuando tenía 10 años, los estudios me aburrían. Y soñaba con peleas de espadas y navegar por el océano. Ahora me estoy dando cuenta de que el mundo está peor de lo que creía. Todo está patas arriba. Pero no voy a dejar de luchar hasta que vuelva a la normalidad. Karnaka es el puerto más austral del imperio. Antes próspero, pero se ha sumido en el caos. A ver si habrá Dishonored 3. No sé cómo termina el juego, pero... Tiene como un montón de lores. Y las cinemáticas se asimulan también. Así se habla. Vale, mi pregunta es... ¿Cómo coño saco el corazón? Con el 5. Holy shit. Vale, 32 metros. ¿Y con el 6 que había? La magia. Buah, esto me lo tengo que cambiar, ¿eh? Bueno, o puedo... Tengo la rueda también. Vale. Hombre, la realeza es lo que tiene, tío. La realeza es lo que tiene. ¡Ah! ¿What? Se ha buggeado la música, tío. Me acaba de petar el juego. Me acaba de petar el juego. Me acaba de petar el juego. Me falta decir. Ok. Ok. Void engine. Hit tech. No sé por qué, pero algo le pasa a este juego. A ver dónde estoy. Supongo que se habrá guardado nada más despertarme o algo así, ¿no? Pero... No sé. Muy raro todo. Vale. Vale. Me gusta... Me flipas de siempre las animaciones, tío. Al cambiar... Vamos con el corazón. Eh... Runa. Venga. Pagar el impuesto portuario y las tarifas para que desvíen la mirada a esos canallas de la guardia mayor. Antes de que se lo pregunten... Antes de que se pregunten quién viene conmigo esta vez. Vale. Vale. Está bien, está bien. Voy a pillar la rune y luego ya subo, eh. Vale. Por aquí no parece que sea. Tío, el váter se cierra. No puedo bajar por ningún otro sitio. Puerta cerrada, privado. Vale, esta es mi habitación, ¿verdad? Sí. Ah, que está fuera del agua. O sea, está fuera del barco, quiero decir. Está en el agua, LOL. Vale. No sabía que estaba jugando al Subnautica aquí de golpe. Ok, 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 ok. ¡Corre! Vale, tengo tres runas. Pero cómo se... No quiero... Ah, vale, aquí, aquí. Desacelerar. Si caes, el tiempo se arlentiza brevemente mientras diriges gran alcance. Atrae objetos y atrápalos en el aire. Incluye a los cadáveres y cuerpos inconscientes. Guau, pues no sé. Tirar enemigos. Tirar enemigos hacia ti y elimínalos. Vale, sí. Voy a hacer esto. Voy a hacer esto porque entiendo... Que para hacer este, necesito primero este. Y como prefiero el de... El de tirar enemigos. Aunque bueno, quizá he llegado a cierto punto, los puedo tener todos. Voy a hacer este. Sí, quiero gastar. Tiene que molar bastante lo de tirar de enemigos. Tiene que molar bastante. Vale, parece que no hay más, ¿no? ¡No! Esta es la principal. Almacén. Vamos al almacén. La puerta está bloqueada. Pues hay cositas, ¿eh? Puedo entrar. Se puede entrar, se puede entrar. Hay como una ventana, parece. Yes. Esto creo que era el maná. Como que restablecía el maná, o no sé qué pollas. ¿No puedo quitar esto? Vale. Tengo más cosas opcionales. Encuentra la tienda del Mercado Negro. Vale, pero supongo... Que será el llegar a tierra, ¿no? Supongo que lo primero es llegar a tierra. ¿Van a hacer botellas? No, no, soltamos. ¿Puedo soltarlo donde estaba? ¿Se puede? No se puede. A comer. ¿Dos semanas? Lol. Dos semanas, tú. Dos semanas en un puto barco. Venga, va. Vale. Has explicado una parte. ¿Pero qué hacía Isokolov y tú aquí? El viejo adoraba Karnaka. Pero se enteró de una conspiración sobre el asesino de la corona. Quería avisar a Corvo. Había informes sobre una tensión creciente. Corrupción. Violencia. No... Les di mucha importancia. Las autoridades locales suelen encargarse de eso. El nuevo duque ha dejado correr las cosas. Pero Sokolov llegó a pensar que podría ser el líder de la conspiración. Llegó muy sorprendido. Y si has escuchado sus historias de sobremesa, sabrás que es muy extraño en él. Y vamos a partir hacia Dan Wall. Pero sucedió algo. Hostia. El asesino de la corona. Sí. La escotilla se abrió y Sokolov gritó. Solo logré ver a alguien llevándoselo por la cubierta. Lo seguí hasta donde pude. Hacia el Instituto Adermeyer. Lo dirige la alquimista Hipatia. El duque puede que use a uno de sus pacientes. El asesino de la corona. Adermeyer. Muy bien. Voy a entrar. El asesino de la corona debe ser eliminado. Y si el alquimista coopera, quizás descubra qué es lo que ha pasado con Sokolov. Deseame suerte. Si necesitas mi suerte, Sokolov puede darse por muerto. Cuando termines en el instituto, neutraliza la torre. Después me aproximaré con el barco. Buena frase. Acercaré el esquife a la costa cuando quieras. Let's go. Pero tengo un poder que me acerca a las cosas. No necesito tu puto barco, tío. Uh, podemos ir arriba. Vamos. Hostia, qué mal, ¿no? Qué guapo, tío. Venga, va. Sí. Creo que toda la pesca del mercado negro y todo esto tiene que estar en la ciudad, vaya. Con fines del mundo. Te llevaría a dermar el barco, pero hay mucha seguridad. La guardia tiene una torre de vigilancia. Desembarca y ve a la estación de vagones. Antes de morir, el duque de Serkó nos pasó décadas reconstruyendo Carnaca. Cuando llegó el duque Luke Ravele, empezó a gastar las riquezas de la ciudad a marchas forzadas. Con orgías y fiestas interminables. Vaya. Parece ser que en este lugar se divierten más que en Dangue. Ten cuidado de camino, Adermair. El duque ha dado manga ancha a la guardia mayor. Si ven a un extranjero, lo atacan. Digo que no se entra todo el agua en el barco. ¿En la barca? Hay agua. Hay sangre en el agua, quiero decir. Ve a Adermair. Acaba con el asesino. Y descubre dónde se han llevado a Sokolov. La alquimista Hipatia. Te ayudará si puede. A Sokolov le gusta. Te veré luego en Adermair. No acerques el barco hasta que neutralice la torre de vigilancia. Territorio neutral. Ok. Encuentra la tienda del Mercado Negro. Ah, ¿no era en tierra entonces? Era en el barco. Holy shit. Vale. Vale, 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 vale. Pues a ver qué hay que hacer. Coño, no me jodas. Me sigue saliendo. Encuentra la tienda del Mercado Negro. Allí podrás comprar munición y recursos útiles. De hecho, yo entiendo que es aquí. No me jodas. Ah, vale, ¿ves? Tienda del Mercado Negro. Vale, 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 vale. Y decía yo. Cago en Dios. Me recuerda a Colombia. Un poco, ¿no? A la ciudad del Bioshock Infinite. A Bioshock. Al menos es territorio neutral. Tiene que ser con el duque y su guardia mayor. Hay que estar preparado para todo. Tengo algo que podría interesarte. Me llamo Mindy Blanchard. Y tienes pinta de ser alguien que entra en lugares que no le corresponden. ¿Quieres ayudarme? Si tú cuidas de mí, yo cuidaré de ti. Debo entrar en el Instituto Adermeyer. ¿Me podrías ayudar? Sí. Sí que puedo. Tiene unos cuantos tatuajes. Solo tienes que traerme un cuerpo y te ayudaré con tu problema. Ya está muerto. No te preocupes. ¿Un cuerpo? Qué curioso. ¿De dónde? Los decanos lo tienen en su puesto. Creen que era una especie de brujo. Tengo mis razones para querer el cadáver. Cuélate y cógelo. Ven al viejo sótano que hay bajo la oficina de la dentista cerca de allí. Me lo voy a pensar. Vale. Este es el puesto de los decanos. Ok. Back. Un mercado clandestino. El comercio ilegal significa armas y munición. Tu cara no me importa lo más mínimo. Puedes gastar en las tiendas del mercado negro el dinero que has reunido para comprar y mejorar tu vida. Mejoras tu equipo. Encuentra esquemas a medida que exploras y úsalos en dichas tiendas para desbloquear nuevas mejoras que comprar, incluidas las de obra maestra. Vale. Equipo, mejoras. Esto es lo que tengo para mejorar tu equipo. Precisión con la ballesta. Alcance de virotes ampliado. Velocidad de recarga. What? Super caro. Equipo. Ah, el menú es como el del Prey. Vale. Voy a mejorar la ballesta, creo yo, eh. Ah, ¿quieres esquemas para mejorar tus armas? Esto entiendo. Vale, ¿esto es lo que tengo? Esto ya lo tengo. Ok. Vale. Velocidad de recarga. Llegan más lejos y más rápido. Voy a pillar esto, creo. Yes. Pistola. Equipo y atuendo. Vale, buah. Esto poco a poco, eh. Vale, vale. Hay un montón de cosas, tío. No sé cuántos virotes tengo. Tienes 3 de 10. Los vamos a comprar. Ah. Uno vale 20. Vamos, así de momento. Tampoco que esté forrado, tío. Venga, let's go. Vamos al puesto de los decanos. En teoría debería ir relativamente tranquilo, ¿no? Por las calles de aquí. Aunque, bueno, prefiero ir por los tejados, la verdad. Territorio estil. En cierto sentido, me intriga lo que sucedería si me descubren. No, no hay término medio. Bueno, vamos ahí. Juega a tu manera 2. El arco voltaico es un peligroso sistema de seguridad de la época de la peste. Aquellos que no estén sintonizados con él, ardenar en cenizas al atravesarlo. El arco voltaico. El arco voltaico se alimenta de un molino de viento, pero hay otros que usan depósitos de aceite. Vale. Apaga el molino de viento para desactivar el arco voltaico. Explora los apartamentos cercanos para encontrar una ruta alternativa. Supera el edificio plagado de moscas de la sangre de regreso hasta el alastillero. Posee una rata y encuentra un pequeño pasadizo. Trepa hasta la ventana que hay sobre el arco voltaico y atraviesala. Vale, ya me acuerdo del puto arco voltaico este. Vale, 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 vale. Por favor, es demasiado tarde para eso, Rapolo. Ya sabes lo que toca ahora. No. Así nos deshacemos de los soplones. Recuerda, si pregunta a alguien, echó a correr y lo cruzó. Sí, no pudimos detenerlo. Vale, 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 vale. No, la verdad es que no. Es una rata miserable. Te dije lo que pasaría si me denunciabas. Te lo advertí. Por favor, no me diste elección. Por favor. Es demasiado tarde para eso, Rapolo. Ya sabes lo que toca ahora. No. Tengo cosas mejores que hacer, que verá que juega la gente. Ah, sí, que no, no he visto nada. No me gustan los muñequitos, tío. Me dan mucha radio. Hay algo perverso en este lugar. Ah, pero los muñecos salen. Esfuérzate, hermano. Recuerda que lo profano quiere ocultarse. No conoces la mente del desviado, pues sus pensamientos se hunden en aguas oscuras. O sea, no me puedes poner un juego como serio en cuanto a temas del espacio y todo eso, y que luego salgan los bichitos aquellos. Me quedo, ¿sabes? Me quedo, ¿sabes? Bienvenidos de nuevo. Bienvenidos a casa. Las personas como vosotros y el asesino de la corona pertenecen a este tipo de sitios. Joder, hay un puto huevo de mejoras y historias, tío. Yo no me acordaba de esto. La verdad. Me estoy cansado. ¿Qué? ¿Qué? No podrás ocultarte eternamente. Tío, que un viroto no los mata, tío. Caco en la puta. La estoy vieja. Me enfrentaré a patadas por su muerte. ¡Esto es el cándolo! A ver, prefiero que me maten, la verdad. Me bajaré a los abuesos. Así voy a intentar hacerlo en sigilo. Pensaba que un viroto los mataría, tío. Un viroto en la cabeza, en general, te mata. Pero bueno. No lo he probado, pero me han contado que un virote de ballesta en la cabeza sí que te mata. Te cuenta. Igual es una leyenda... Una leyenda urbana, ¿no? Pero no sé, la verdad. No tengo ni idea. Lo ha dejado todo hecho un desastre. ¿Y a quién le toca limpiarlo? A mí. Claro está. Como siempre. Ah, mierda, tú. Las putas moscas, colega. Recuperar salud al matar moscas de la sangre o ratas. Vamos a comprobarlo, ¿no? Vale, supongo que tiene que estar en grupo o algo. No sé. No sé. ¿Puedo matarlo? O sea... ¿Parece peligroso? Es peor diseminar el conocimiento y los materiales de fabricación por las... ¿En serio? Los metales que se emplean son muy poco frecuentes. Las técnicas, si no las aplican los decanos más fieles y resueltos, casi constituirían una herejía. Supongo que tiene razón. No quiero ni pensar lo que los... Quería dejarlo inconsciente, tío. No quiero ni pensar lo que los... Si pervirtieran las cajas de música para sus propios fines. Exacto, hermano. Es mucho mejor proteger una herramienta tan poderosa. Montarlas en secreto y enviarlas por el imperio, allí donde sean necesarias para luchar contra los sobrenaturales. Eh... No. ¿Por qué debería estarlo? ¿Por qué coño no se abre esto, tío? A ver, ¿qué ocurre esta noche? Mundial de dardos. Pues no lo sabía, la verdad. Eh... Pero no eran dardos. O sí eran dardos. ¿Estoy yo equivocado? Eran dardos. Fuck. Mierda, tío. Pensaba que no. Pensaba que no. Pero antes tenías otro nombre, tío. ¿No eras Joselito? O algo así. Te cambiaste el nombre, ¿eh? Que sí. ¿Qué? Pero la MD-02 PPT... No lo recuerdo, tío. Sinceramente. Sinceramente. Igual ya digo, soy yo que tengo mala memoria, ¿eh? Que también puede ser, vel. Ayúdenos, por favor. Ayúdenos, por favor. Ayúdenos, por favor. Ayúdenos, por favor. Y yo no veo que me cure. Fumigado, no deberíamos tener problemas. Pero ten en cuenta que cualquiera que asome la cara por aquí tendrá malas intenciones. En Karnaka no hay coincidencias. He tenido que matarlo. Porque me iba a descubrir. ¡Hostia, tú! Ese es el cadáver que quiere Mindy. Sufres mucho menos daño. Se reduce tu velocidad de movimiento. Vale. Vamos a probar. Hay una runa... ...súper cerca, tío. Fuck, creo que me han pillado. Creo que lo mejor es esto. Mierda, ¿dónde está la misión, tío? Mindy, vale. ...del propio foracero. ¡Cumplid las siete censuras! Si es cierto que una bruja se sienta en el trono de Dao... No me lo perderías. Vale, vale, vale. Bien, 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 bien. Lo hemos hecho. ¡Uh! Fíjale en el suelo. Buen trabajo. Toma. No voy a preguntarte para qué lo necesitas. ¿Cómo entro en Adermair? Acabo de enviar a alguien a desactivar la energía de los raíles del vagón. Cuando lo haga, podrás caminar entre ellos hasta donde quieres llegar. Al otro lado, hay una estación que te llevará a Adermair. Algo es algo. Gracias por tu ayuda. Let's go. Me han dado logros. Vale, ¿esto no puedo desmarcarlo de alguna manera? Vale. Es que hay un puto huevo de cosas, tío. Es verdad que corro muchísimo menos, tío. No tengo una barbaridad. Pues no sé, ¿eh? Vamos a probar el daño que recibimos. No me hagas registrarlo todo. No tengo tiempo para eso. Bueno, recibimos daño igualmente, tío. Recibimos daño igualmente. Y no poco, tío. Voy a quitarme esto, tío. Voy a quitarmelo. No me gusta nada. Quitar. Out. Por la poca diferencia de daño que hay. O sea, de daño recibido que hay. Paso, tío. ¿En serio? Tú no quieres matarme, ¿verdad? Ok. Fuck. No puedo irme, tío. Parece que hay algo cerca, claro. Pero será el que estaba antes. Debemos encontrar algo. Lo que sea. La estación de Adermeyer. Debería llevarme al instituto. Ahora no tiene energía. Y... ¿Qué pasa, Duduki? ¡No! Fuck. Debemos estar atentos. Vale, chicos. Me da un mal. Menos mal. Menos mal. No te voy a mentir. Me he dado cuenta. El corazón me ayuda, como en el primero, a buscar las runas y toda la pesca. Lo que pasa es que en el primero apenas lo usé. No sé si está bajo tierra. El tuyo es más negro, morfe. ¿Está bajo tierra, tío? Tiene pinta de que sí. Tipo aquí abajo. Tiene pinta de que sí. ¡Hostia! ¿Y cómo coño llego yo ahí, tío? No hay ningún agujero que parezca. Fuck. Me piro, tío. Quiero mantener el sigilo todo lo que pueda. Vale, no saben dónde estoy. ¿Hay un tiburcado ahí? Vale, aquí ya he estado antes. No sé qué le he robado, la verdad. Buah. De puta madre. Voy a curarme, ¿eh? Porque no puede ser esto. Vale, vale. Si ha sido una rata, era bien gorda. Creo que me voy a ver el objetivo principal. Hay demasiados guardias aquí. Es una locura. Es una locura. Ojos bien abiertos. Además me están buscando. Encontradlos, hermanos. Aquí no hay nada. No puede ser. Inútil. No, mierda. No puede haber ido lejos. Te doy la bienvenida a mi tienda. Echa un vistazo. No es... Vuelve pronto. Recibo artículos nuevos a día. Después de la última vez. No. Deja de seguirme ya. Para que nos ayude. Perfecto. Si tú te animas, yo también. Ah, no me gustaría, tío. Que no puedas... Inclinar. O sea, subirlo. Que depende de... Ah. Depende de la distancia en la que estés y tal. Y el bicho este se adapta. ¿Me he hecho daño? Parece que sí. Pero, tío. La verdad es que nadie te lo ha preguntado y a nadie le interesa. Pero me parece bastante bien. No puedo correr siquiera, tío. Me habían dicho que los... Raíles no estarían electrocutados. Lo que pasa es que no sé si... Vale, estos no eran. Eran los otros, claro. No sé a qué me estoy enfrentando. Algo está pasando. Para hacer eso tampoco hace falta que entres. Es decir... No, soy imbécil. Tranquil. Pero... No, soy imbécil. No, voy a hacerlo bien. Voy a hacerlo en sigilo. Me he puesto a correr y me han escuchado, tío. Aquí... Los NPCs no son como en el Assassin's Creed. Están sordos y ciegos. La verdad es que ahora no sé dónde estoy. No sé qué tengo y qué no. Vale. La verdad es que mañana le damos al Valorant, ¿no? Hombre, no me jodas. Tengo que acordarme de no correr. Y ahora podemos ir al Apex, ¿no? Los tres. Después de la A, viene... Viene la B. Después de la B... Viene la... No toca lavar la ropa. Después de lo que sé, no soporto mi propio hedor. La D. Pues venga, hombre. Sí, sí. Vámonos. Vámonos. He intentado... He intentado entrar... Sin... Sin que me detecten y tal, tío. Pero me cago en la puta. No letal... Estoy en bastante no letal. Quiero decir, no está mal. A ver... El Instituto Adermeyer de Enfermedades Infecciosas. Alexandre Hipatia, alquimista jefe. Antes esto era un solarium para que los aristócratas caprichosos se recuperaran de sus enfermedades imaginarias. Pero ahora es un centro de estudio alquímico. El asesino de la corona está matando en mi nombre. Y eso se va a acabar. Dicen que la doctora Hipatia es inteligente. Pero si está relacionada con los asesinatos... Lo pagará. Entonces... Es lo mismo Eso es. No. No. Voy al apex. Voy al apex. Voy al apex. Voy al apex.